Muchas gracias a los organizadores, un periodo fantástico, he aprendido, he disfrutado con cada una de las experiencias, con cada una de las presentaciones. En este momento yo estoy en ese idioma del vaso, no sé si el vaso está medio lleno o medio vacío, porque no sé si estoy afortunado a ser el último día ya que están cansados y de pronto le dan un poco más de tolerancia, o si no hago algo que están muy cansados en el último tiempo ya van a prestar poca atención. Pero de todos modos espero que pueda ser muy útil para todos los voy a pasar. El vaso es un tema que desde un punto de vista antiguero, no es muy atractivo, porque no es hablar de las nuevas tecnologías, no es hablar de las nuevas tendencias, no es hablar de lo último que está en moda y sobre cómo está cambiando el mundo. Vamos a hablar sobre el tema de los factores de riesgo y de la secundidad. Es muy parecido como cuando la mamá le dice a uno, ojo, se nos lleva la chamarra, se nos lleva algo para cubrirse y se va a mifar. Ese es algo muy parecido del tema de la seguridad. La seguridad es un trabajo que lo hemos dicho, es un trabajo que hay que cubrir muchos, pero muchos vacíos. ¿Qué vamos a ver? Si recordamos todas las presentaciones, estos datos, esas cifras son un ejemplo de lo que ya nos han presentado a lo largo del día de hoy. Son datos sobre el comportamiento que es el dinero de la información, sobre el uso de los recursos, sobre el manejo comportal que se ha dado y hasta dónde ha impactado un recurso que ha transformado prácticamente nuestra forma de trabajar en bibliotecas, en internet. Pero no solo el internet es el proveedor de información, es solamente un reflejo del cambio que se está generando. Podríamos trabajar más datos, datos como por ejemplo, que actualmente existen más de 100 millones de páginas web, que son 44% más páginas que las traían en el año pasado. O que por ejemplo, actualmente más de 5 millones de telabas y cindados en internet. Pero no es la única fuente de información y de único recursos que nosotros manejamos en las cifras de las cifras. Para poder hablar un poco de esto, veamos el tema de información. ¿Por qué información? Porque vamos a hablar de seguridad de información. Se las estoy presentando a los medios, como no se las estoy presentando desde un manejo de la vista teórico, desde la bibliotecología de la ciencia de la información, nos vamos a hablar desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer gestión de la seguridad. Por eso es lo que estamos hablando, manejo de información. Desde ese punto de vista, podemos decir, por ejemplo, para ISO 27001, que es un estándar para manejo de recursos tecnológicos y a su vez, específicamente, un tema basado en la seguridad de la información, que la información, por ejemplo, no son datos o conocimientos de una organización, que precisamente utiliza aplicaciones, sistemas de información, recursos y activos tecnológicos asociados precisamente para el instrumento. Cuando vemos este concepto, por eso me parece mucho más interesante el trabajo desde el punto de vista de ISO 27001, que es una información que no solamente se limita a ese recurso que vamos a obtener al final, pero también tiene el nuevo conocimiento. Estamos hablando también de los soportes, estamos hablando también de los recursos, de las herramientas asociadas para su manera. Desde ese punto de vista, la seguridad tiene un impacto mucho más grande que nosotros normalmente vemos. Porque cuando hablamos de seguridad de la información, recursos, en el contexto que estamos viendo el diálogo, internet, nuevas tecnologías, nos limitamos a un contexto de pasos de datos, recursos electrónicos, información digital. Y nos olvidamos que ya nosotros tenemos que trabajamos con la información de muchos, pero muchos siglos atrás, en un contexto físico, con recursos, con soportes. Y en algunas ocasiones, nos limitamos también incluso a pasar información, no tanto como el contenido, sino como el soporte. Desde ese punto de vista, la información requiere seguridad desde muchos anuncios y muchas posibilidades. La realidad, por ejemplo, en lo que se llama la seguridad, es el libertado del libre o el centro de todo peligro para el noviembre. Sin embargo, la realidad o el manejo de la seguridad de la información no es esta. Me acuerdo desde el punto de vista. La seguridad del modelo de la información es una condición ideal, pero el que sea ideal no quiere decir que la podamos cumplir, ya que actualmente no hay certeza para poder lograr. ¿Qué es lo que se busca desde el punto de vista de la seguridad de la información? Reducir los riesgos que puedan afectar en elementos críticos alrededor de los informamientos de los recursos de la información que estamos hablando. Y aquí le agregamos un elemento muy interesante que nos dio justo al título de la presentación, Día Sus. Si vamos a hablar de ese modelo de información, tenemos que controlar los riesgos. Controlar los riesgos nos da un nivel de certeza no absoluta, pero sí por lo menos ideas sobre la manera que tenemos que darle a la información. Entonces, aquí se nos ponen las cosas un poco más completas. Porque cuando ya hablamos entonces del manejo de riesgos, tenemos que hablar entonces que el manejo de riesgos se debe hacer desde cualquier tipo de soporte para el manejo de información. Desde el impreso, el digital, el electrónico, hasta incluso las personas involucradas en el manejo de la información. Desde nuestro usuario, hasta nuestro funcionario de la biblioteca, en nuestro centro de investigación, en nuestro centro de información, en nuestro archivo. Todo requiere un número de seguridad para cada uno de sus elementos, incluso hasta los opostos para el manejo de la información. No nos podemos evitar solamente a hablar con el contenido. Tenemos que también tener cuenta que si estamos hablando de los libros electrónicos, nuestros libros hay que proporcionar herramientas para su lectura, ya si me entiendes Reader, ARPA, Adidas, o cualquiera que puede ver, pero que requiere seguridad para su momento. Los mismos libros requieren medidas de seguridad, y cada vez que nos estamos afectados incluso por las medidas usadas para el libro. Desde ese punto de vista, muy importante estar, la información siempre requiere seguridad, y requiere una organización de riesgo que es asociado al manejo de la misma. Y esa organización del manejo de riesgo es precisamente el tema de la seguridad de la información. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? El código, al tema de producción de riesgo o seguridad de información, está vinculado a normas, y se hacen múltiples normas para el mismo trabajo. No solamente las normas que nos están hablando en la letra, o normas que nos hablan sobre la protección de documentación patrimonial, estamos hablando de normas que nos hablan sobre el crisis, modelos de gestión, modelos de control, seguimiento, impacto, control de riesgos, una cantidad de variables que nos están trabajando sobre ese tema. Tecnologías que se hacen múltiples precisamente de acuerdo a las fases de información en la que se han involucrado, cómo utilizar, qué tipo de tecnología tiene que se han involucrado. No es solamente un sensor, un vector, o no es solamente un sensor magnético, o un repetivo, o algún tipo de recurso de seguridad. Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de la información, en todos los posibles soportes que se van a dar. Alguienmente arrancamos con el tema de la conexión, del conocimiento, de cómo el conocimiento está conectado a través de las redes. En ese ambiente las personas sobre tener una fuente de información, y por lo tanto también controlar lo que implica saber cómo están dentro de esas estructuras, la organización, y cómo se aplican modelos para poder saber qué información sabe, qué información es. Para las normas, existen muchas normas. Aquí es donde yo me voy un poco más al lado de librería. Desde el punto de vista de librería, hay muchos soportes y muchas herramientas que nos dicen cómo funcionar el riesgo. ¿Por qué es importante? Porque generalmente cuando hablamos de riesgo, de seguridad, terminamos involucrando o delegando la responsabilidad sobre otras áreas en nuestras instituciones. Terminamos entonces encargándonos de los salones de seguridad física, terminamos encargándonos de los salones de soporte técnico, de tecnología. A otras áreas pensamos que son los que involucran sobre este tema. Pero nosotros, que somos los que estamos haciendo toda esa gestión de información, tenemos que estar involucrando en los universos y estamos preparados para ello. Luego, por ejemplo, hizo el 177193, que es una norma creada en los medios específicamente para poder tener un tipo de seguridad en la información. Es una norma para tener un informante. Y aún así, se está involucrando para todo el manejo de seguridad en la información a la crisis adicional. COVID es, por ejemplo, una herramienta de gestión en la ley de tecnologías, que nos dice cómo manejar los objetivos, el cumplimiento y seguimiento del manejo de tecnología de la institución. ¿Qué pasa? Que vuelven los objetivos a los que están asociados a la seguridad. ¿Y qué, por ejemplo, es todo el tema de servicios asociados a las tecnologías? Si nos vemos desde el punto de vista tecnológico, esto es difícil, digamos, que solamente los de la red de diseñan en el cacao. Pero si nosotros estamos hablando de qué tipo de información estamos manejando, o a la red de base de información, como esa puede ser un activo dentro de la universidad o dentro de la institución, se convierte también en un elemento tecnológico que nosotros tenemos que involucrar, que ustedes saben cómo podemos hablar. Fue sobre el ejemplo, a mí porque la ley de Estados Unidos se creó o se mejoró a partir del escalado de 2012, 2000 y 2002, precisamente por el problema que había, el más manejo de la información financiera. Y se dio la preocupación que no había ningún control sobre la misma. Y como no había ningún control, se dio los resultados que habían pensado en ustedes a ver. Justo iniciando ese, que sale de cara a 2000, muchas empresas de manejo de energía cayó en el pánico y directamente pasó el rato. Pero también comprendieron que había una falta de control que proporcionaba a este marco de esos dones. La ISO, por ejemplo, habla específicamente del tema de la seguridad de la información, pero habla del manejo de riesgos y comportamientos de riesgos. La ISO 2700, que es mi manejo de ese mismo tema, se le envió, por ejemplo, para desarrollo y para software. Y la ISO 9001, que de hecho, acabamos de recibir su actualización en 2015, ha involucrado como una de sus directrices el tema del manejo de control de riesgos. Y vemos que ISO 9001 ha sido colocado en muchas de las bibliotecas de América Latina y Nacional del Mundo para el tema de control de procesos y calidad de los riesgos. Si hablamos desde ese punto de vista, vemos que incluso en el manejo de riesgos se ha involucrado como un elemento fundamental y prioritario dentro del control de todos los riesgos. Ahora, ¿cómo se debe manejar entonces la seguridad de la información? Así como el proyecto Asimov, Asimov, hablaba de la ley de la robótica y que había unas premisas, también la seguridad de las premisas. Y las premisas son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Cualquier tipo de control de seguridad que realizamos sobre todos los recursos que manejemos debe garantizar que hay confidencialidad en los datos que estamos manejando. ¿Qué tipo de confidencialidad? Que lo que puede ser que disponga los canales apropiados para que puedan ser virtualizados, pero aquello que tenga la libertad de restricción, tenga las medidas necesarias para que no sean a los otros públicos que los canales no queremos que tengan acceso. Y tenemos que realizar esas condiciones. Hay que caer los repositorios, hay que caer las bases de datos, y hay que caer la cantidad de recursos que utilizamos dentro de las bibliotecas. Tenemos que tener la integridad, la calidad de los contenidos, el cómo los estamos manejando, cuáles son las condiciones. Aquí todavía tenemos unos expertos, y aún así hay unas condiciones de calidad que se pueden destapar de las manos cuando empezamos a crecer y ver cómo integridad impactada sobre el nivel de la información. Y la disponibilidad, que es algo que nos piden cada día, entonces el tema es 7 por 24, nos piden que lo que tengamos físico de estar disponible 24 horas, que tenemos electrónico, tenga acceso a cualquier lugar del mundo, es garantizar la oportunidad de acceso. Desde ese punto de vista, la seguridad tenía que tener que limitarse a esos factores. Ahora, como todo esto depende del grado de riesgo que estamos manejando, probamos entonces al punto de riesgo. El pensamiento es tratar de buscar cómo en un futuro no hay un impacto sobre el grado de riesgo que estamos realizando, pero cómo podemos minimizar ese grado de nuestra opinión, cómo podemos afectar y que al mismo tiempo no nos atere, porque en el tema de seguridad todo es predecible, al punto que nos encanta ver películas precisamente asociadas a la tema de la violación de la seguridad. Por ejemplo, que nos encanta ver películas de un jugador, y cualquier otra naughty apariencia sobre el tema de la ropa, donde vemos que no hay conflictos ninguna cantidad de eventos para poder llegar al mismo, especialmente porque no hay nada que nos pueda hacer lugar, y es decir, hay que manejar ese riesgo controlado. ¿Para cuándo manejamos? Tenemos que enfrentar esos elementos. Tenemos unas vulnerabilidades y unas amenazas. las amenazas de posibilidad de vulnerabilidad no existían si las amenazas no existían por lo tanto una viene dedicada a la otra y la vulnerabilidad es prácticamente una consecuencia de la amenaza de los corpos podemos ser, por ejemplo, asociadas a la criminalidad podemos ser víctimas de fraude podemos llegar a ser víctimas de víctimas informáticos, por ejemplo que pueden afectar los contenidos que estamos manejando hallanamiento, podemos tener el tema de sabotaje, culto, espionaje todos esos son riesgos a los que normalmente estamos enfrentados pero hay que estar pendientes y saber qué acto es el precio de cada uno de ellos por eso tenemos las pólizas de seguro por eso las cláusulas que nosotros no llamamos en los contratos con los diferentes colores deben ser muy cuidadosamente realizadas para saber cómo nos estamos protegiendo el precio de cada uno de los espejos puede haber también, por ejemplo, de sucesos de origen físico hablamos, por ejemplo, sobre cajas que pueden generar incendios podemos hablar, por ejemplo, también de inundaciones la Universidad de Los Ángeles, por ejemplo, en Bogotá hace aproximadamente dos años sufrió una inundación que ellos no esperaban que se debiera porque ellos tenían un aparcados muy grandes que fueran evitar el acceso a las colecciones pero una gran parte de las experiencias de esta comunidad se encontraba en el primer piso la montró, se juntó la zona y hacía todo lo que había dentro del piso porque el agua llegó hasta el segundo piso y no había medidas de control para poder evitar que eso sucediera y precisamente incluso hasta la misma población de Madrid ya violaba todas las medidas de seguridad hablamos, por ejemplo, también de temas como el sismos que justo estamos hablando ahora con el señor Chiré, no hay dificultades que se está hablando y que se acaba hablando de tiempo y que vemos en todo el mundo pero que se convierte en otra medida de riesgo que tenemos que ver cómo evaluar y cómo impactar el polvo, incluso sobre las colecciones físicas que nosotros tenemos es un factor de riesgo muy amplio y el polvo, por ejemplo, es uno de los elementos que causan más enfermedades que también se respira a colecciones que tienen en cuenta todos esos son medidas de riesgo y ya que estamos analíticamente de robo, pérdida y de información también hablamos, por ejemplo, de amenazas a nivel organizacional hablamos, por ejemplo, de las patas de reglas o la falta de calidad de los niños la falta de capacitación de los niños que estamos manejando más mal que el hijo de contrasellas por ejemplo, había un grupo de Facebook muy difundido dentro de la comunidad médica que busca específicamente compartir los contenidos el grupo se llama CIVIC, no hay residencia cuando habla de CIVIC se refiere a la Universidad de Pittsburgh y ver por qué una vez se compartió una de las claves de acceso con Z-Proxy lo que facilitaba la consulta de todos los contenidos sin ningún tipo de niño ¿cómo se logró esto? precisamente, quien controló y quien compartió la contrasellan con un profesor y fue uno de los recursos humanos utilizados por cerca de más de unos años para poder descargar contenido por cuenta de la comunidad médica de casi todo el mundo hablamos de la negligencia, también de no saber no hacer bien las cosas hablamos de no citar bien los datos e incluso de políticas y procesos ineficientes ¿cómo son violaciones de seguridad? ya que no estamos hablando sobre el tema de los informáticos en la parte ambiental física, por ejemplo, de vulnerabilidad si tenemos amenazas, tenemos que tener medidas para contrarrestar entonces toda la cantidad de variantes que nos van a estar afectando e incluso hasta la económica, tenemos que estar preparados económicamente para poder afectar cualquier tipo de amenaza las socioducativas también pueden afectar las relaciones cómo estamos interactuando con los usuarios, cómo estamos interactuando con los proveedores hasta qué punto estamos controlando lo que los proveedores nos están entregando y tenemos control sobre lo que ellos y ellos están facilitando y sus servicios y desde luego también hay una parte que en ese ámbito ya están moviendo desde el punto de vista económico cómo las políticas se pueden afectar y a su vez se pueden afectar económicamente los recursos y la forma de trabajo sobre los recursos ¿qué se puede hacer frente a todo este universo de posibilidades y de dificultades? CDMI, como yo les decía, es un recurso una estándar de manera de tecnologías específicamente enfocaba el tema de software hay unos para el tema de desarrollo de software para la operación, para la compra y hay otro para servicios hay uno específicamente que es para tener servicios ¿qué es CDMI? es un modelo de madurez de capacidad ¿qué es lo que busca? evaluar de qué manera una implementación de buenas prácticas están asociadas a un nivel de crecimiento y mejoramiento en la medida que lo creemos un estándar óptimo puede mejorar mayor nivel y generalmente se caracteriza por cinco niveles partiendo del nivel básico el excesivo donde no hay medios de mejoramiento a otro nivel cinco donde todo es otro ser un médico, por ejemplo, nos propone esto y uno de esos trabajos, o uno de esos estándares de trabajo o varios de procesos más fuertes es el tema de riesgo, manejo de riesgo ¿qué les propongo? son herramientas para que ustedes puedan involucrarse desde el punto de vista de gestión en sus bibliotecas para poder minimizar, controlar y asegurar el riesgo que está oficiado a todas las variables que les estábamos dando ¿cómo se puede llevar a cabo? se ve bien desde el primero determina las fuentes y categorías de riesgo ¿qué quiere decir eso? sacar una lista de fuentes de riesgo que los países están afectando interna y externamente recordemos internamente las personas, los recursos, los espacios los elementos, las medidas elementales excepteras, las mismas condiciones que normalmente nosotros vemos en el proceso de planeación análisis de cejones, análisis del entorno hay que entrar a revisar hasta donde pueden tener también cuentos de riesgo listas de categorías no todos los recursos con un manejo al cual de acuerdo a la categoría incluso tenemos formas de lo que actual hay que tratar de categorizarlo ¿de acuerdo a qué? depende de las políticas de la distribución los parámetros hay que definir también por ejemplo criterios para evaluarlos atreverizarlos darles un impacto saber hasta dónde pueden afectar qué debo establecer para poder mitigarlo o hacer que eso no exista requisitos para la gestión ¿quiénes son los encargados? ¿quiénes son los responsables? ¿cómo son? ¿y qué recursos puedo contar para poder mitigar o para poder responder a tu riesgo? y establecer estrategias para poder actuar frente a ese riesgo pueden salir herramientas como estas como por ejemplo esta la 3 de organización que nos pueden comentar en las diferentes categorías de riesgos que pueden existir la forma en que ellos pueden trabajar e incluso generar una calificación para los niños identificarlos hacer un listado evaluarlos sacar de qué contexto se presentan con qué frecuencias están dando generar elementos de evaluación y listar las teorías de la distribución pueden manejar una crisis como estas donde están las categorías por ejemplo en el lado izquierdo de acuerdo a la categoría listar el riesgo ver si existe o no existe dentro de las bibliotecas y qué informaciones puede proporcionar a la espera alivindarlas revisarlas sobre cuáles trabajar primero cuáles puedo mitigar cuáles pueden entonces o una contingencia en el caso de que se detienen al trabajar al máximo y no lograr que no se diera y finalmente se presenta ¿cómo puedo entonces tener una contingencia para poder responder a esa situación? no es fácil pensarse en futuros negativos o futuros de impacto que pueden afectar a esos recursos pero es necesario si queremos tener éxito en esos procesos de prevención para mitigar el rendimiento necesario no hay un trabajo sino algo hacia el día sobre aquí tengo que estar mejorado ya he hablado sobre amenazas pero así que no también tenemos amenazas hay que tener un buen manejo el control físico de los espacios si es necesario habría que utilizar las medidas de identificación tener un buen manejo de equipos saber dónde están ubicados si estamos ubicados qué riesgos pueden estar asociados a la ubicación de los recursos ¿qué servicios podrían estar afectando también los servicios? pues electricidad los productos ¿cómo puede salir en medio ambiente hasta dónde puede afectar los recursos que ellos se manejando? ¿qué control de la vulnerabilidad técnica puede estar asociado a los recursos? a nivel lógico el tema de las compasenas cada cuánto las cambio cada cuánto las estoy regulando cómo las estoy manejando cómo se dan una garantía que no va a haber copiado que no pase lo mismo que pasó con la Universidad de Cristo tener un control de acceso interno y externo puede tener la internet y la internet manejar controles de seguridad en medio ambiente de trabajo porque ahora se están en un consultor en un universitario en un teletrabajo y más con los profesores que están por ejemplo ahí avanzando en otro lado fuera de su país aquí realizar ¿qué es los respaldos? tener medidas y garantías para respaldos la información los protocolos de intercambio y desde luego los tiempos o el manejo de las conexiones en la parte de los humanos hay un trabajo muy grande que a veces porque hay un nivel de conciencia que hay que despertar que no tenemos por el tema de control de la seguridad de la información son muy lazos con la información que manejamos son muy lazos con la información electrónica que hay clínicos y son las que tenemos con todas las medidas de seguridad muy muy estrictas hay procesos de educación de formación de seguimiento de procesos por eso es muy importante que nos ayudemos con las herramientas los contratos que existen para el momento de la información revisar por ejemplo cuando nos diésemos contratos de bases de datos por ejemplo de los recursos de descubrimiento que hacer con la información como es su acceso como se restringe ver incluso el nivel de servicio cada parte está disponible exigir esa disponibilidad pero para garantizarla también desde las medidas que nosotros tenemos la organización de los recursos que responsabilidad de nosotros no todo es responsabilidad de nosotros nosotros tenemos una medida de responsabilidad muy grande y nuestros contratos lo dicen de forma muy clara incluso algo muy gracioso que normalmente no le prestamos mucha atención mucho cuidado con esos contratos que tenemos con todos los problemas de recursos tecnológicos recursos electrónicos recursos digitales incluso físicos curiosamente todos tienen unas cláusulas sobre el manejo de disputas y curiosamente las disputas no se resuelven en nuestros países de origen si vemos los contratos nos están limitando a que la medida de disputa se lleve por ejemplo a espacios como países diferentes a los que nosotros estamos recibiendo los servicios y recursos la seguridad es puede no alcanzar el tema pero la seguridad es un demánico de vida es un proceso de gestión es un proceso de planeación tenemos que estar preparados para ello y después de proceso de planeación que tenemos en nuestras bibliotecas también tenemos incluido en la igualdad no es una tarea solo de las personas que representan tecnología o de la seguridad de nuestras universidades también se nos responsabilan de esto y tenemos que trabajar en equipo con los servicios los trabajos es un trabajo colaborativo no solamente sean entre expertos en el área de servicios también sea dentro de nuestras universidades y el trabajo colaborativo es fundamental Darwin dice no es la especie más fuerte la que sobrevivir ni la clase inteligente sino la más receptiva del campo de esto nos ha hablado mucho en estos días y en el examen todo hoy hablamos y acá nos ha recibido sobre el tema de la evolución de la tecnología la evolución de los servicios pensamos en el proceso hasta donde estamos preparados y estamos haciendo las cosas para prepararnos para ello muchas gracias